Por eso el viceministerio está decidido a apoyar esta iniciativa y aquí le estamos proponiendo tres grandes áreas de apoyo. En primer lugar, apoyarnos con asistencia técnica en proyectos concretos. Vamos a poner a disposición toda la dirección de migración y desarrollo, que no son muchos, pero bueno, son de mucha calidad, ¿no? Para que apoyen decididamente con proyectos de asistencia técnica este esfuerzo. Eso nos parece a nosotros muy importante. En segundo lugar, nos parece que es importante también que el viceministerio haga posible los vínculos y coordinación interinstitucionales, tanto con instancias del gobierno como con instancias de la sociedad civil y el mundo empresarial. Vamos a poner a disposición las coordinaciones en la Comisión Técnica de la Estrategia de Crecimiento Productivo y Combate a la Pobreza. Vamos a poner a disposición también las coordinaciones necesarias con CONAMIFE, con GERBITUR, con PROESA, con el Ministerio de Economía, con las gremiales empresariales para que apoyen este esfuerzo. Y en tercer lugar, me parece que es importante también que apoyaríamos a este esfuerzo a través de los apoyos políticos y el acompañamiento necesario para que esto resulte exitoso. De tal manera entonces, pues, que a nosotros como viceministerio nos complace acompañar esta iniciativa, esta iniciativa que nace en el 2008, entiendo yo, no, que ya tiene entonces por lo menos año y medio de estar en la vida pública. Y queremos entonces fortalecerlo, queremos realmente que sea una experiencia exitosa porque nos importa a todos, no solamente a los que viven en Los Ángeles, no solamente a los que están desarrollando este esfuerzo, sino nos compromete a todos como país, tanto a los que viven en Los Ángeles como a los que vivimos aquí. Así es que de nuevo les deseo muchos éxitos en este esfuerzo y desde ya esta es una muestra del acompañamiento y de los apoyos que el viceministerio estaría dando precisamente a este esfuerzo. Muchas gracias y de nuevo, éxitos en la empresa. A continuación tendremos las palabras del coordinador general y fundador del Corredor Comunitario Salvadoriño, el señor Óscar Domínguez. Buenos días, viceministro, para Salvadoriño, el señor, placer estar acá. Ando con tiempo, buenos días, la prensa, invitados especiales y nuestro presidente también de la Cámara de Comercio de Salvador, California. Este es un proyecto definitivamente importantísimo e histórico para nosotros como salvadoreños en el exterior, junto también con el país El Salvador. Estoy plenamente seguro que este corredor será un bolo de desarrollo económico tanto para empresarios de El Salvador, como también para empresarios salvadoreños dedicados en el exterior. Y será una ventana para futuros inversionistas extranjeros. Claro, todo esto si unimos esfuerzos desde un ángulo empresarial y de inversión hacia el corredor. Esto será básicamente la ventana al mundo para vender el potencial positivo de la marca salvadoreño, ya que en este mundo globalizado es importante el posicionar nuestra cultura a los más altos niveles. El corredor salvadoreño es realmente nuestro TLC, con un control 100% salvadoreño, todo y cuando nos interese el crecimiento de nuestro país y de la comunidad en el exterior. Necesitamos trabajar juntos para hacer de El Salvador una potencia a nivel mundial. El mes de los salvadoreños en Los Ángeles, que es el mes de agosto, vamos a dar inicio a la apertura oficial de lo que es el corredor salvadoreño el primero de agosto. Al mismo tiempo, se estarán llevando eventos de importancia en el corredor. Hemos traído el evento de la Pupusa Pabra al corredor salvadoreño. Hemos traído también el Día del Salvadoreño, se va a celebrar en el corredor salvadoreño. Vamos a tener también el mes de agosto, el primer evento de golf dentro del área del corredor, patrocinado por los empresarios del área del corredor. Al mismo tiempo, estaremos dando una exposición cultural en el mes de agosto, que básicamente va guiado a que nuestra comunidad sepa que El Corredor es y será la ancla para poder realmente resaltar lo positivo y lo proactivo de nuestra comunidad salvadoreña. Como ustedes sabrán, el mundo globalizado y el mundo en que estamos viviendo la única manera de poder realmente sacarle ventaja a nuestro país, El Salvador, y a nosotros como salvadoreños, es proyectar un proyecto de desarrollo económico.